Y platícanos de la serie de Cristo Rey. Fíjate que me quedé, pero muy sorprendido y gratamente sorprendido. Son actores españoles, es una coproducción de televisión española con Netflix y tienen una supervisión y asesoría literaria, lo cual me parece muy adecuado, del equipo de Ventana Rosa, que es la compañía productora de la que es dueña, Salma Hayek, y que al mismo tiempo trabaja con Pedro Almodóvar en España. Entonces, eso ya te da una garantía de una calidad de texto buenísima. Yo me puse a investigar antes de verla porque yo vine a dar a esta serie porque me encontré un artículo en el periódico El País, un periódico español importante, que es como nuestro Universal, y decía que no lo habían puesto claramente en los créditos de la serie, pero que estaba siendo muy escandaloso en España porque resulta que la historia real realmente sucedió como dicen que sucedió en la serie. Se trata de una vedette de los años setentas, tipo Rafaela Carrá. ¡Oh, wow! Que se enamora de un domador de circo, el domador más importante de leones y tigres que había en aquel tiempo. Evidentemente, por eso estamos hablando de los setentas, porque pues ahora ya sería absolutamente imposible, ya no existen los circos con animales. Bueno, sí, en algunas cámaras de diputados y senadores, pero ya no los pueden amaestrar. Ya hacen lo que quieren. No, no es cierto. Entonces, a lo que voy es que se enamoran en un momento en el que ella era la megatop de Antena 3 en aquel tiempo y hacía unas galas nocturnas los sábados, por eso digo tipo Rafaela Carrá, y era un amor furtivo, inmediatamente se casaron a los meses de haberse conocido, pero ahí es donde viene el meollo del asunto. Ella tenía un pasado, él también, el de él era de un poco agresivo, poco contacto útil con el manejo de sustancias tóxicas, y ella había sido amante de un monarca. Lo significaban claramente, y como la verdad de mí me pareció muy casual el romance en la historia, en los primeros capítulos no le rasqué, pero resulta que esta mujer sí existió. No se llamaba Bárbara Rey, como en la serie, y él no se llamaba Ángel Cristo, porque la serie se llama así, Cristo y Rey. O sea, Ángel Rey y Bárbara Cristo. Exacto, entonces el punto es que ella fue amante de Juan Carlos de Inglaterra y Doña Sofía lo sabía. No, de Juan Carlos de España. Perdón, de Juan Carlos de España, disculpa, de Juan Carlos de España y Doña Sofía lo sabía. Esto fue muy mediático y la historia está muy bien centrada, muy bien ambientada, me parece muy atractiva, obviamente es desgarradora del capítulo. ¿Entonces en dónde la vemos? ¿En dónde? Yo la vi en Netflix. Ah, perfecto, la voy a buscar, la voy a buscar. El culo que todo el mundo la puede ver, ¿no? Pero te va a gustar, Lupita, porque de verdad está muy bien escrita. Ok, pues la voy a ver, la voy a ver, ya me animaste. Y quien anunció y dijo que ya pronto, así como que dijeras, hizo conferencia de prensa y nos dijo a todos, junto a los, no, nada más dijo ya pronto, ya pronto. A la gaviota cuando le preguntaron si ya iba a regresar a las telenovelas, pues dice que ya pronto, ya pronto. Lo que yo sí sé, y sé de cierto, es que le han ofrecido varios proyectos, varios proyectos. ¿Y ha dicho que no, Nes, o qué? Y me ha dicho que no, y que lo está pensando, y que a ver si, si este, ay, este sí, sí, bueno, no sé si sí o si no. Entonces, a ver, pues cuando se decida, pero yo sé que ya le han ofrecido por lo menos dos, es cierto, lo sé, y pues a ver para cuándo regresa la gaviota. Los rumores apuntaban que había opciones múltiples. O sea, primero se supo, tú te acordarás, como por ahí de febrero del año pasado, que Telemundo le había ofrecido un refrito de Juana Iris, ¿te acuerdas? Aquella telenovela que fue muy popular aquí en México. Ajá. Después, que Netflix le estaba ofreciendo hacer una dramatización de Jaqueline Onassis. Ah, ok. Y después, que no, que en Televisa le estaban ofreciendo una historia original que tenían guardada de Benito Pérez Galdós, una cosa histórica. Ah, dale, bueno, pues Marianela, oye, bueno, no sé, la verdad, hay muchas obras de Benito Pérez Galdós, pero yo sí sabía en Televisa, por supuesto que le han, supuestamente le habían ofrecido el maleficio con el güero castro, dice Daniel. Hijo, pues qué bueno que dijo. Dios la salvó. Sí, la verdad, la verdad. Porque hubiera sido maleficio, pero para su carrera hacerlo. Sí, ya era suficiente con haberlo del sexenio, como para también meterse al otro maleficio, ¿no? ¿Otro? Mirada de mujer podría ser, otra mirada de mujer, ya. Una vez. ¿Ya cómo va a ser mirada de mujer? A ver, se quedó, está muy bonita, muy guapa, pero si hizo cariñitos, todos los cariñitos que me gustaría hacerme a mí, se los hizo ella y demás, pues ya no daría, como, ¿no?, el rostro de una mujer muy madura. No, aparte me parece que es una historia ya muy pisada, ¿no? Digo, con todo respeto. Sí, pero además se trata de una mujer que acepta su edad y entonces tiene un romance con un hombre joven. Claro. Entonces, ¿cómo vas a poner una mujer que se operó? Pues entonces no creo que sea precisamente la que se... No, pues digo, nada más, nada más démosle una vueltecita a los castings, ¿no, mi Lupita? O sea, o sea, habría que... Vaya, recuerden que era Angélica Aragón y Ari Telch, Victoria Rufo y Mauricio Ockman, La Gaviota, y pues le tendrían que poner a Juan Pazurita, ¿no? Pues sí le tendrían que poner, no sé, a uno de los de Chiquilladas, pero actuales, ¿no? O sea, un joven suelo. Sí, o sea... Un joven suelo. La persiguió Miss Casting. Oye, dice el tío Manolo que Bárbara Rey está siendo amenazada actualmente, espera, está siendo actualmente por la monarquía. Su hijo se le fue en contra. Es un tema polémico por señalar a Rey Juan Carlos. Belinda iba a interpretar a Bárbara Rey. Uy, pues hubiera sido excelente si lo hubiera interpretado. No hubiera sido dramático porque la actriz, la que lo hace sí es una actriz. Exacto. Oye, dice aquí, fíjate, dice Iván, a ver si le llegan al precio. Voy a poner los mensajes para que no digan que soy yo. A ver si le llegan al precio, refiriéndose a Angélica Rivera, ya que en su anterior papel cobró varios millones y hasta una casa. Ah, sí, en la del tequila. Seguro te refieres a esa novela. Sí, ha de ser eso. Dice, el hijo de Bárbara Rey declaró que la obligaba a grabar a su mamá cuando era menor de edad. ¿Qué, qué? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya va a hay que ver la serie. Guau. No, la serie es muy fuerte porque aparte saben que les cuento que me dicen que hay un libro escrito sobre esa historia que nunca se pudo publicar en España. Entonces yo creo que sí, es decir, ha de haber sido algo muy fuerte, ¿no? Pues debe ser, pues cómo no, si nomás se estaba metiendo con el rey. No, y las escenas con el rey están que sí, 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 se les cae la corona. Sí, oye, pues qué fuerte. Oye, y al que vi que le ofrecieron salir de papá de Susana González.